Hay una información muy importante que les voy a aclarar para los del beneficio en ingreso solidario. Entonces, estamos hoy a 8 de abril, 8 de abril 2020, 10 de la noche. Hay una información importante que es oficial. Esta información es del 8 de abril de la página de Prosperidad Social en Noticias. Entonces la pueden ubicar ahí, que es la misma noticia oficial. Mire, esto es, yo lo descargué en PDF pues para no mirar, pero también la podemos encontrar en noticias, ¿listo? Para que no haya problema. Es oficial. Entonces, hay tres etapas para el ingreso solidario. Presten mucha atención, hay tres etapas para el ingreso solidario. La primera etapa es esta semana. ¿En qué consiste esta semana? Esta semana, vamos a retirarla un poquito para que podamos leer todos. Esta semana es la primera etapa para que no se preocupen del ingreso solidario. O sea, lo que estoy subrayando. Vamos a leer para que prestemos atención. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público implementó el esquema de distribución de los recursos. Se han establecido dos metodologías para los beneficiarios del ingreso solidario. En una primera etapa, quienes ya tienen cuenta en una entidad financiera, recibirán una comunicación y luego transferencia de los recursos. ¿Qué quiere decir? Que la primera etapa es esta semana. Ya les voy a mostrar de dónde salió esa información. Es de la página oficial de la prosperidad social. Pero hay una imagen que aclara todo. Entonces, dos metodologías. La primera etapa para los que están bancarizados, que ya les consignaron esta semana. En el transcurso de la semana, ya les han consignado 1.196.000 hogares. Los 160.000, pero que estaban bancarizados. ¿Listo? Para que quede claro, hasta la fecha. ¿Qué pasó con la primera etapa? Vamos a mirar que eso es por etapa, ¿no? La primera etapa se nos va a aclarar la duda con esta imagen que les voy a mostrar, que es oficial de la página de el ingreso solidario en la última parte. Yo les voy a abrir para que ustedes se den cuenta que yo la información que está presentando problema a la página. Pero deseen cuenta que aquí ustedes le dan en la última parte, o sea, en la parte de abajo, ya no último, porque esto ya es lo último. Ustedes se van a ver infografía. Para que se den cuenta que yo les estoy hablando. Voy a descargar la imagen. Y en esta imagen nos va a aclarar la duda a muchos esta imagen. Esta sencilla imagen aclara todo. Que relaciona con lo que les estoy hablando. Aquí en la parte de abajo dice etapas. La primera etapa, 7 de abril, ¿hasta dónde? Hasta el 9. Bueno, dice que 7 de abril, estamos a 8. Mañana sería 9. ¿Qué es la primera etapa? Entonces, la primera etapa va más o menos de 7 a 8 de abril. Que significa que les han consignado a los que estaban bancarizados los 160 mil pesos. Esta imagen es oficial de la página de Prosperidad Social. Vamos para la segunda etapa. O sea, ahorita, a los que estaban bancarizados, ya les están consignando hasta el día de mañana. Creo que hasta el día de hoy. Hoy termina la primera etapa. O sea, hoy está terminando la primera etapa, que son 1.196.000, la primera etapa. La segunda etapa, que empieza a partir de mañana, de 9 al 18, son para las personas, está aquí, que no están bancarizadas, en el número 2 acá. La segunda etapa, que es del 9 al 18. Personas no bancarizadas, a quienes se les realizará la apertura de cuenta a través de las diferentes entidades financieras por medio del celular, mediante un proceso. Entonces, ¿qué les voy a recomendar? Vamos a leer, vámonos para la segunda etapa, que va de 9 al 18. Los que no tienen cuenta, ninguna cuenta virtual, y que deben estarla abriendo. Entonces, vamos aquí donde íbamos, en esta segunda etapa, ya leímos la primera. La segunda es, una segunda etapa para aquellos que no tienen una cuenta en el sistema financiero, se hará la apertura en un producto digital fácil, uso por medio de telefonía móvil, en programas simplificados. ¿Cuáles son los procesos simplificados? Pues las cuentas virtuales. Yo les voy a recomendar Neki, Daviplata o Avevillas, cuenta digital. También dice que Movi. Entonces, recuerden importante, Davivienda, Daviplata, ¿no? Bancolombia a la mano, Neki y cuenta digital. Yo les recomiendo, pues, que según entiendo esta semana, vamos para la semana, a partir de mañana empieza la segunda semana. Aquellas personas que no están bancarizadas. Hay personas que no tenían cuenta de ahorros activa digital y tienen que abrirla. Yo les recomiendo Neki, Daviplata y cuenta digital. Esperemos a ver en cuál se comunican con ustedes. Pues probablemente dicen que se van a comunicar por un mensaje de texto. Entonces, a partir de mañana iniciamos o inician en la segunda semana. Inician en la segunda semana ingreso solidario. Entonces, vamos para la tercera, vamos en la segunda etapa, que es aquellos que no estaban bancarizados. Vamos a mirar la imagen nuevamente para que nos quede claro de esa imagen oficial que es de Prosperidad Social. Recuerden que yo les doy información que sea de páginas oficiales. Yo no bajo nada que no sea oficial. Primero verifico. Listo. Entonces, a partir de mañana, las personas que no tenían cuenta deben estarla abriendo porque, según entiendo, les van a decir por cuál le van a consignar. Si por Daviplata, si por Avevillas, si por Neki, si por Movin, según entiendo. Pero vayan agilizándose para que no se aglomere. Vayan adelantando. Esas cuentas de Neki, de Daviplata, de Avevillas son gratuitas. Vayan adelantando y vayan abriéndolas. Si les llegan a decir que es por Neki, pues ya la tienen abierta para que les consignen los 160 mil pesitos. Entonces, recuerden que la segunda etapa va del 9 al 18. La tercera etapa va del 20 al 25. Vamos a leer cuál es la tercera etapa. Entonces, esta imagen aclara todo. Listo. Yo se la voy a dejar en la descripción para que ustedes la descarguen. Y la vean. Vamos a leer ahora la tercera etapa. Que está bastante, bastante claro esta imagen. Dice. Seguimos. Vamos segunda etapa. Ahora vamos para la tercera etapa acá. Listo. Acá. Aquí vamos para la tercera etapa. En una tercera etapa para cubrir los hogares con los que no han sido posibles hacer la apertura de un producto digital. Se le formalizará un giro a través de Banco Agrario. U otras entidades que ofrezcan condiciones adecuadas y seguras para la entrega. Entonces, ¿qué pasa? Las personas que no han podido abrir una cuenta. Pues yo les recomiendo que la vayan abriendo desde, mejor dicho, desde que escuchen este mensaje. Neki. Ahora, por la Play Store. Yo ahorita les voy a mostrar cómo yo ya tengo instalado Neki. Ahorita les voy a mostrar. Recuerden, Neki. David Plata, pues está colapsado. Es muy difícil, pero si es por primera vez, no pone tanto problema. David Avevillas y Movi. Esas son las que el gobierno ha anunciado acá. ¿Listo? Entonces, para que ustedes estén pendientes, que esta semana vamos con la segunda etapa. Y la tercera etapa, para los que no pudieron abrir ninguna cuenta, dicen que le van a abrir una cuenta en el Banco Agrario. Entonces, recuerden que son tres etapas y aquí está muy clara esta información. Entonces, vamos ya en la segunda etapa. Para la primera etapa, los que estaban bancarizados. Entonces, si no les llegó nada, tienen que abrir una cuenta Neki. Yo la tengo ahí listica. Aunque yo no soy... La verdad, yo no estoy beneficiado, pero aquí las tengo listas. Mira, las dos. Ya las tengo registradas para recibir. A ver si me avisan si es por esas dos. Si no, pues instalo las otras. Se meten aquí a la Play Store. Vayan haciéndolo. Neki. Aquí, mire, Avevillas. Colocan Avevillas app y la instalan. La dejan instalada. Son gratuitas. No les van a cobrar nada. ¿Listo? Tengan las listas por si les dicen que por ese medio. Para que después no se colapse. Vayan adelantándose. Son gratuitas. Neki también. Colocan Neki Colombia. Neki Colombia es de Bancolombia. No hay ningún problema. Es legal. No hay ningún inconveniente. Yo ya la tengo instalada. ¿Listo? Y... David Plata, pues que hay un colapso. También Movi. Dice que por Movi también. David Plata en la Play Store. Y... Movi. Eso se ha dicho. Se ha informado. De igual manera, ellos dicen que a partir de mañana empieza la segunda etapa. Escuchen muy bien. A partir de mañana empiezan para los que no están bancarizados. Y deben bancarizarse. Deben abrir desde ya una cuenta para ver por cuál lado le van a consignar. Aunque ellos dicen que le avisan por mensaje de texto. Vamos a mirar. Dice que por Movi deben instalarla. ¿Listo? Eso es lo que ha hecho el gobierno. En su publicación en Prosperidad Social encuentran esta publicación que es oficial. ¿Vale? Entonces, primera etapa. Un recordero es primera etapa para la Prosperidad Social. Primera etapa de los 160.000. O hasta hoy fue. Los que estaban bancarizados ya les consignaron. ¿Listo? Segunda etapa empieza a partir de mañana hasta el... Del 9 creo que hasta el 18 si no estiman. Vamos a mirar nuevamente la imagen que está muy claro. Esa imagen de ver las etapas. ¿Listo? Entonces, para que quede claro. Hay tres etapas. ¿Listo? Esta imagen la encuentran en Infografía en la página de ingresosolidario.np.co. En la parte de abajo para que ustedes confirmen que lo que Wintor les dice es la verdad. Entonces, ¿en qué fecha se entregará esta ayuda? Etapa número uno ya ocurrió. Los que estaban bancarizados ya tienen su dinero en sus cuentas que fueron 1.196.000. Faltan 1.800.000. La segunda etapa va del 9 al 18. La tercera etapa va del 20 al 25. O sea, a partir de mañana empieza la etapa para los que no están bancarizados y deben bancarizarse. O sea, deben abrir una cuenta virtual para ver dónde le van a consignar. Porque recuerden que el gobierno ha dicho que le va a llegar un mensaje de texto. Esperemos a ver. De igual manera, ustedes vayan adelantándose. Son gratuitas y no les vale absolutamente nada. Pueden abrirlas sin ningún problema. Que son gratuitas. David Plata, Neki, Avevillas. Las tengan en las listas. Por si por esos medios le van a consignar, pues ya las tienen listas. Aunque recuerden que ellos quedaron de avisar. Vamos a ver. Vayan adelantándose para que no sea colomore. No sea glomo. O sea, se haya colapso, digámoslo así. Entonces, eso ha sido todo por el día de hoy. Recuerden que Winter está para servirles. Una feliz noche. Recuerden que a partir de mañana empieza la segunda etapa. Una feliz noche.